Y bueno mis nuevos conductores, este es el proyecto, nosotros vamos a tener un frente de 7 metros por 17 de fondo y vamos a tener una construcción aproximadamente de 175 metros cuadrados ahorita quiero que vean porque lo que está muy interesante es que en la parte de atrás vamos a tener completamente abierto el proyecto esto nos ayuda a que se vea muy amplio y aquí quien nos va a apoyar es Leonardo, quien nos lleva todas las obras aquí en Guadalajara entonces cualquier duda que tengan de construcción en Guadalajara, aquí está, ¿cómo estás Leo? ¿qué dices? Y bueno, acá estamos con Leo, entonces ¿qué pudimos hacer nosotros en estos 7 metros de frente? Algo muy importante es la dimensión que vamos a tener de los carros de hecho si se dan cuenta aquí tenemos unas piedras o podemos ver cómo está cortado aquí digamos Leo, ¿por qué nosotros hacemos estos cortes en la parte del estacionamiento? Bueno, aquí tenemos un concreto de 12 centímetros armado con malla y tenemos que hacer ciertos cortes, una para delimitar los cajones de estacionamiento y otra es, estos cortes son juntas de dilatación que necesitamos tener sí o sí porque de lo contrario esto se nos va a fisurar Esto es muy importante lo que nos dice Leo, ¿por qué? porque cuando hacemos los cortes, si no lo hiciéramos esto y saliera una grieta en algún punto pues se va a partir todo, ¿no? Pero si nosotros podemos lograr estos cortes, una, como dice Leo, esto nos está lanzando hacia el frente del proyecto, pero también si hay alguna grieta esto va a llegar de este punto a este punto no se va a ir a más Aquí también, si nos podemos dar cuenta, vamos a tener un espacio para un cajón de estacionamiento el acceso y otro cajón de estacionamiento y en la fachada lo que tenemos nosotros es una fachada donde tenemos dos materiales Este es un recinto volcánico en un formato cuadrado que es esta piedra que tenemos aquí, muy importante, aquí esto hay que sellarlo para que no tengamos ningún detalle y aquí vamos a ver donde tenemos la recámara principal pero lo que está muy bonito de esta casa, quiero que vean, son el interior, sala, cocina, comedor y las escaleras o a ti, ¿qué fue lo que más te gustó de este proyecto, Leo? Creo que a mí también igual lo que más me gustó fue la planta baja que es la parte de la sala, comedor, cocina y la distribución ya hacia planta alta, está muy interesante Aquí este proyecto nosotros lo hicimos Leo nos apoyó en lo que fue la construcción pero quiero que vean el diseño nosotros vamos a entrar a la casa tenemos una puerta generosa, una puerta de 90 centímetros en esto prácticamente puede entrar cualquier electrodoméstico y algo que dejamos aquí fue este closetcito este closet nos puede servir como closet de abrigos pero también podemos tener nosotros una pequeña tarjita en la parte de abajo esto es muy práctico porque llegas de tu casa dejas las cosas y de manera vestibulada vamos a tener también nosotros este, podríamos pensar que es un medio baño pero es un baño completo el baño completo por qué nos ayuda porque nosotros vamos a poder darle servicio a cualquier elemento que tengamos abajo de recámara el medio baño nos ayuda mucho a nosotros aquí a que podamos tener sala, cocina, comedor las personas pueden venir a esta parte de aquí pero algo muy interesante es de que nosotros dejamos en la parte de abajo un estudio o recámara este estudio o recámara es por las dimensiones que tenemos del terreno de 7x17 también no es un terreno tan amplio entonces ahorita quiero que vean esto porque está increíble pero aquí dejamos un espacio que puede ser un estudio o puede quedar una cama individual en la parte de abajo incluso una cama matrimonial pegada hacia el muro y esto ya tiene pues iluminación y ventilación completamente natural de este lado y ahora sí, háblanos de las escaleras que creo que es de lo más bonito del proyecto pues es de lo más bonito que tenemos aquí en el proyecto y también de lo más complejo de lo que más batallamos un poquito por la propia geometría de la escalera y del costo de la casa digo aquí nosotros pueden ver ya tenemos estos cerrajes para ponerlos templados prácticamente estamos a punto de entregar ya la casa en estos días y bueno de esta escalera dinos cómo se llama digamos el diseño de este tipo de escalera cuál es porque podemos encontrar varios tipos de escalera una escalera de rampa tal vez alguna con una bodeguita aquí podemos ver que es abierta pero constructivamente cuál fue digamos la complejidad de este diseño bueno a diferencia este se llama es una escalera de papelillo y a diferencia de las demás o la más común que es una rampa en esta es mucho más compleja por toda la simbra que tenemos que tener en una rampa podemos tener una simbra puede ser de muchas cosas de acero de algunas charolas y esta literal tenemos que hacer una simbra especial es única y bueno le dimos dos vueltas porque tenemos dos escaleras pero tenemos que simbrar esta parte y tenemos que simbrar cada uno de los escalones ese es uno especial y tienen que quedar muy 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 exactos porque de lo contrario vamos a tener problemas en los peraltes y las huellas esto que dice Leo es completamente cierto o sea este tipo de escaleras si les gusta algo que deben de preparar es su bolsillo ¿por qué? porque como dice Leo una la mano de obra es más cara el tener que hacer el simbrado es decir todos los elementos de madera que vamos a llevar abajo es más caro la simbra se va a ocupar una vez o dos veces en este caso como decimos tenemos dos escaleras pero realmente es un proceso complejo y no es tan ahora sí que económica de hacer la verdad es que se ve muy bonita de hecho si se dan cuenta algo que hicimos nosotros en el diseño de esta casa es buscar que la planta baja que quiero que la avanza vean tenemos completamente abierto el ventanal en la parte de atrás no tenemos ninguna columna lo cual aunque es un terreno digamos pequeño o mediano nos permite sentir esta amplitud en planta baja como si fuera de una casa más grande y lo mismo con las escaleras nosotros tal vez pudimos haber tenido en esta parte aquí alguna columna algún elemento pero se decidió abrirla junto con el cliente que de hecho le mandamos un saludo a nuestro cliente que nos tuvo muchísima paciencia y bueno creo que está quedando bastante padre aquí esta casa complejidad que tuvimos atrás le digo al tener estos 7 metros completamente abiertos que tipo de losa tuvimos que utilizar y bueno si esa losa es económica no es económica que paso por acá de las complejidades en cuanto a la estructura de esta casa para poder resolver esta parte es que tuvimos que hacer una losa más reforzada en este caso tuvimos que hacer una losa nervada para poder abrir toda esta parte de la vista hacia el jardín y esto nos está ayudando a que bueno pues se sienta muy amplia la casa que no se vea como una casita de Infonavit que no se vea algo tan tan cerrado y la verdad es que los resultados pues son muy padres la verdad yo estoy muy contento y muy conforme con el resultado pueden ver ustedes que desde el comedor la sala la cocina estamos completamente en contacto y no tenemos una sola columna esto evidentemente pues nos afecta en el bolsillo es más caro la losa nervada pues es también más cara lleva un proceso más complejo lleva mucho más acero prácticamente es más cara si de hecho este tipo de losa nosotros usamos la losa nervada en este proyecto en especial para poder librar este claro es decir desde ese punto aquí hasta este punto acá de manera económica lo más rentable para nosotros es dejar una columna en esta parte o bueno donde tengamos en soporte las recámaras en la parte de arriba pero se buscó tener esta apertura si se dan cuenta esto está dividido en cuatro hojas pero estas hojas las podemos abrir completamente es decir si nosotros jalamos esta hoja en esta parte de aquí y jalamos la otra ahora sí que podemos integrar nuestro jardín y vean que amplitud se siente muy fresca esta parte de aquí y lo cual hace que sientas que tu sala comedor se está incluyendo dentro de lo que es el jardín el jardín nos queda un espacio aproximadamente de unos 2 metros 80 3 metros en la parte de atrás y las dimensiones que tenemos acá quiero que las vean nosotros del punto donde está Leo hasta acá tenemos aproximadamente 3 metros 60 4 metros y en los 7 metros nos cabe muy bien esta sala que ya tenemos y bueno en el momento que monten la sala de este lado de aquí también queda muy práctico y el no contar con ningún muro nos hace sentir este espacio de amplitud muchísimo más amplio de la cocina que onda Leo con la cocina y que tenemos bueno la cocina el cliente siempre nos pidió tener una una isla con su con su parrilla para dar servicio ellos cocinan mucho entonces al tener un espacio no tan grande pues esa es la distribución que tenemos de la cocina por esta parte tenemos la torre de hornos por aquí nos falta el horno de microondas pero este es el horno de gas tenemos la parte del refrigerador por acá nos queda una parte para electrodomésticos acá tenemos una parte que es como nichos para decoración y tenemos pues cajones en planta alta que esto ya es para despensa aquí quiero que vean de lo que nos comenta Leo nosotros cosas que nos fijamos en el diseño quiero que chequen los cerrajes cuántos cerrajes van a ver aquí cuántas jaladeras no queda nada ¿por qué? porque buscamos que fuera un diseño completamente limpio aquí lo que se utilizó fue este tipo de golas que es prácticamente para que ponte nosotros los dedos aquí y no se vea ninguna jaladera y en la parte de arriba podemos darnos cuenta en lugar de tener una manija aquí se deja un poquito más profundo bueno más larga la puerta y con este nosotros podemos entrar a lo que son las alacenas nuestras barras vamos a tener unas barras de granito negro San Gabriel en brillo y una salpicadera en azulejo a mí la verdad es que me gustó mucho la cocina los tonos de hecho me gustan cómo se ven y el funcionamiento ¿por qué el funcionamiento? sacamos las cosas del refri las dejamos lavamos preparamos cocinamos si se dan cuenta el famoso triángulo del funcionamiento de las cocinas aquí está pum 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 aquí podemos y esto nos va a dar que yo estando en este punto sea muy fácil que me esté moviendo aquí acá y pueda estar cocinando además de que en esta parte aquí estamos aprovechando si se dan cuenta esta isla es una isla de un metro no estamos dejando una isla más delgada y te lo que nos permite es que en esta parte aquí volada puedas meter tú algunos bancos y sirva como desayunador ¿no? así es ahora sí pues vámonos hacia arriba Leo digo aquí quiero que vean tenemos esta salida porque nos falta montar una lámpara que la lámpara no funciona entonces ahí tenemos que cambiar pero bueno ahí luego la verán después y ahora sí vámonos hacia la parte de arriba Leo si nos dices ojo también aquí tenemos una altura de entrepiso ¿cuánto tenemos? tenemos 270 exacto tenemos una altura de 270 para que vean también el tamaño de escaleras que tienen que ser para que nosotros podamos subir 270 más los 30 centímetros que tenemos de la losa nervada ok bueno para subir a planta alta empezamos con el funcionamiento de la iluminación por aquí tenemos un apagador que nos ayuda con las luces de cortesía de la escalera tenemos otro que nos prende un candil que vamos a poder ver ya este candil de hecho ahorita que subamos lo van a ver está increíble está ahí en la parte de arriba pero se ve muy bonito ahorita lo vamos a ver desde la salida al roof garden y cosas interesantes que dice Leo estas luces de cortesía son muy prácticas y ojo la escalera este de aquí está prendiendo y apagando en el que va a tener Leo de este lado ¿para qué? para que cuando subamos nosotros lo puedas prender y apagar desde ambos puntos y no tengas que estar bajando aquí solamente falta el cristal templado y bueno para que tenga suficiente seguridad en la parte de arriba vamos a tener nosotros recámara principal baño compartido y área de lavado el área de lavado lo estamos dejando en la parte de arriba que a mí se me hace muy cómoda y práctica ¿por qué? porque digamos yo es lo que digo la ropa sucia está en la parte de arriba para qué bajar y para qué subir pero ojo esto es decisión de cada quien tú eres pro de cuarto de lavado arriba o abajo yo sí soy pro de cuarto de lavado en la planta alta o donde tengan ustedes las habitaciones es muy práctico este prácticamente lavas secas y llevas a las habitaciones o desde las habitaciones sale la ropa sucia y la concentras acá y no tienes que andar paseando con nada por toda la casa la verdad es que es muy práctico nada más que pues tal vez es nada más como estamos acostumbrados a vivir de que si no está cerca del baño y luego con estas dos recámaras ¿qué tenemos ahí? bueno tenemos la recámara 1 estas recámaras son gemelas es decir que nosotros prácticamente en el diseño lo que hicimos fue partimos lo que es el terreno en dos y está teniendo digamos tres cincuenta de este punto a este punto y del otro lado tenemos prácticamente un gemelo es una igual esta bueno ya esto se quedó en una segunda etapa pero tenemos espacio para que entre una cama una cama aquí y en esta parte la idea es en otra etapa puede tener aquí su closet y eso es lo que vamos a tener también nosotros dejamos preparado aquí para televisión un contacto y la placa piloto en la parte de arriba y en la parte de abajo también tenemos otro contacto por si quisieran tener algún mueble base para poner una televisión ok y también la altura que vamos a tener aquí pues nos da una vista hacia lo que va a ser el área que tenemos allá jardinada que va a estar también muy bonita en esta casa la otra recámara prácticamente es un gemelo no aquí este gemelo nosotros lo tenemos de esta manera y nos permite que sean recámaras muy amplias o sea se dan cuenta de verdad de este punto a este punto tener esos 350 es muy cómodo y estas dos recámaras van a estar compartiendo el servicio que el servicio estamos hablando que es este baño compartido y también a mí me gustó mucho si se dan cuenta los azulejos y los pisos vamos a ver pisos en un formato como si en un formato grande de 45 por 90 y vamos a tener una simulación de mármol aquí me gustó mucho no sé ustedes qué opinan tú que dices Leo cómo quedó el contraste de estos dos materiales aunque es como la misma idea del mármol pero con el contraste negro creo que se hace que se vea más bonita y están dejando también el nicho si de hecho esta combinación el tener esta parte clara y esto un poquito más oscuro también nos hace que dé un poquito más de profundidad al proyecto y el baño realmente se sienta más amplio además de que a la vista pues es muy agradable y de hecho aquí estamos dejando un domo para que se pueda ventilar de manera natural que espérense porque al final bueno subiendo en la parte de arriba se van a dar cuenta cómo se están ventilando y se están haciendo estos domos del otro lado tenemos un espacio para el área de lavado y vamos a tener el calentador vamos a tener nuestro centro de carga y bueno este espacio es más que cómodo para que puedan tener todo aquí y de la misma manera se está ventilando en la parte de arriba que ahorita vamos a ver y lo que tenemos al final de esta parte aquí es la recámara principal ¿nos lo enseñas? la cereza y bueno esta recámara principal obviamente es más amplia que las que tenemos en los otros espacios nos cabe una cama king size sin problema alguno en cada lado estamos dejando lo que son sus contactos su apagador de escalera y de este lado se tiene lo que va a ser el balcón que veíamos al frente esto está padre porque el terreno tiene vista hacia las áreas verdes del fraccionamiento que la verdad están muy bien cuidadas y estamos sobre todo nosotros aquí en Guadalajara que es donde radica Leo quien es el que todos los proyectos que hacemos aquí en Guadalajara se encarga de la construcción si quieren nos vamos a ver el vestidor este vestidor ¿de qué está hecho Leo? ¿qué tipo de material se está aquí? en el vestidor estamos manejando melamina todo prácticamente puertas closets vestidores cajones todo es melamina si de hecho podemos ver la melamina la melamina es de una muy buena calidad o sea de verdad simula muy bien lo que es la madera y vean el espacio a pesar de ser un terreno como les digo no tan amplio vean la amplitud que tenemos de la recámara incluye el vestidor que el vestidor está en forma de C podemos aprovechar toda esta parte aquí ahora sí que para tener nuestra ropa y del otro lado vean también la barra tan padre que quedó aquí queda una barra aproximadamente de unos 2 metros 20 falta que le montemos lo que van a ser sus espejos y del otro lado de manera independiente que a mí me gusta mucho este tipo de diseño queda la regadera que va a llevar su cristal templado y de este lado queda el sanitario con esto queda completamente todo independiente y esto nos permite que si alguien se quiere estar lavando los dientes el otro se puede estar bañando puede ir al baño esto es muy cómodo y díganme y pónganme en los comentarios que les parece este diseño de baño a mí la verdad es que me gustó mucho a ti Leo ¿qué onda? a mí me gustó muchísimo y la verdad los clientes ya han tenido oportunidad de ir a estarnos visitando están contentos con el resultado y digo parte también de las peticiones de ellos es que fuera fuera el esquema en esta parte y bueno la verdad es que creo que les va a dar muy buenos resultados además de que a pesar de que el vestidor es no tan grande tiene mucho espacio tiene mucho mucho que mucho jugo para sacarle aquí a esta parte sí para una pareja creo que queda muy bien y en dimensiones si les gusta este diseño tendremos aproximadamente unos 3 metros 50 por 4 4.30 de profundidad lo cual digo si alguien quiere hacer algo similar a esto pues se pueden dar cuenta que queda de muy buenas dimensiones para una pareja creo que queda más que perfecto y ahora sí vámonos hacia la salida del Roof Garden ahorita solamente dejamos una salida en una segunda etapa se va a ejecutar el resto pero quiero que vean o sea de verdad las escaleras son un lujo se ven súper bonitas y ahorita vamos a ver el candil pero vean desde aquí también cómo se ve hacia abajo creo que las escaleras es parte de las primeras peticiones que tuvo el cliente y se ven muy bonitas pero ojo recuerden son escaleras de papelillo y también en costos son un poquito más altas yéndonos a planta alta vamos a tener nosotros un entrepiso del mismo tamaño vamos a subir prácticamente la misma cantidad de escalones pero vean aquí es donde se está dejando el candil y este candil va a iluminar desde la parte de arriba hasta la parte de abajo y se ve muy bien y en esta parte de arriba vamos a tener este cancel para poder salir que aquí nosotros podemos abrir o del otro lado también tenemos una puerta cada quien decidirá qué es lo más práctico o cómodo para poder salir a la parte del Roof Garden y de este lado nos queda un medio baño y una pequeña bodeguita en la parte de atrás con esto se está aprovechando todo el área del Roof aquí podemos ver ahorita se dejó prácticamente impermeabilizado para que en un futuro se pueda meter el resto del piso o darle el funcionamiento que se quiera pero lo que les quiero enseñar es esta parte de aquí en esta parte de aquí tenemos los domos que vimos en el área de servicios que prácticamente son los baños y el área de lavado pero aquí quiero que vean cómo queda en esta parte de aquí lo pueden ver queda ahí un mosquitero ese mosquitero nos permite que tenga ventilación lo que van a ser estos espacios y bueno iluminación desde la parte de arriba y bueno las dimensiones de esta casa la verdad es que son muy amplias a pesar de ser un terreno pequeñito pero si quieren saber más tips de diseño y construcción suscríbanse al canal pero si quieren tener los contactos de Leo aquí en Guadalajara en la parte de abajo dejar toda su información y pues ahora sí que nos despedimos Leo muchas gracias ahí por la atención cualquier cosa estamos a sus órdenes lo que se les ofrezca y por ahí sigan a la aquí Diego nos vemos cuídense chao